¿Quieres clientes nuevos? Contáctanos, ofrece a tu cliente un producto sano y saludable. Tenemos la más alta calidad de empollo entero fresco al mayoreo. Contamos con servicio a domicilio, a pequeños y medianos establecimientos. Hacemos entregas diarias a toda la ciudad. Llámenos al teléfono, 664-174-9312. Granja Centenario, 50 años de calidad nos respaldan. Granja Centenario, 50 años de calidad nos respaldan.